Bienvenidos a Consolas, un año más, estamos intentando que os lo paséis lo mejor posible. Somos el área que os va a mover, que os va a divertir, el área al que venís a jugar. Este año tenemos una apuesta muy fuerte por el tema deportivo. Vamos a trabajar con fútbol, vamos a trabajar con tenis, con baloncesto y con las carreras más divertidas, el Super Mario Kart, quien no se acuerde de haberle lanzado un plátano al vecino alguna vez y haberse reído mucho, es que no ha tenido infancia en este mundo de las consolas. Así que creo que todos estaréis con nosotros en que vamos a pasárnoslo muy bien. Pero tenemos una pequeña sorpresa. El año pasado Guitar Hero fue una de las competiciones que más gente movió. Mil y pico de personas vieron la final. Este año no nos vamos a limitar a la guitarra e introducimos batería, bajo y micrófono. Queremos bandas, os queremos cantando y os queremos dándolo todo aquí en el escenario. Porque es de lo que consiste Campus, darlo todo por unos y por otros. Y cuando os falte algo, tenéis a mis compañeros del área de PC o a los gente de simulación con los que podéis aprender un montón de cosas.